Desde el grupo municipal Bildu hemos querido, como hicimos el otro día también, venir a dar apoyo a las dos personas que mañana van a ser juzgadas. Pero por otro lado también queríamos contextualizar el tema de este juicio con la nueva ocupación que ha habido en Uribarri, con el nuevo Gasteche de Patacón. Desde Bildu creemos que los vecinos de Uribarri llevan años reclamando espacios para cubrir las necesidades sociales que tienen en el barrio. De hecho ese edificio lleva 50 años vacío y lo han reclamado en más de una ocasión. Lo reclamaron primero para un ambulatorio y a posteriori lo reclamaron como espacio sociocultural. Por otro lado también queremos denunciar la dejación del propietario que ha mantenido este edificio vacío durante 50 años porque en ningún momento ha tenido ninguna actividad y alguna responsabilidad también tendrá que tener. Desde Bildu creemos que con voluntad política se pueden superar las deficiencias, las necesidades que hay en el barrio y por eso queríamos alabar el trabajo del movimiento popular que se ha emprendido en esta aventura del Gasteche Patacón o Centro Sociocultural Patacón y que llevan años y años dando vida al barrio de Uribarri pero también cubriendo las necesidades hasta donde el ayuntamiento no ha llegado. Por eso queríamos hacerle un llamamiento al ayuntamiento a que ponga todos los cartas sobre la mesa para que el proyecto Patacón pueda extenderse en el tiempo el mayor número de años posibles, que ponga todos los medios a su alcance para que se pueda mediar en esta situación. Creemos que tenemos ejemplos recientes tanto en el tiempo como en el espacio con el Gasteche de Cucucha. Cuando ocurrió aquello ya dijimos que teníamos que poner mecanismos para que lo ocurrido entonces no se volviera a repetir y este es el momento. Todos tenemos que dar el do de pecho, todos tenemos que implicarnos y entre ellos el ayuntamiento sin duda alguna.